¡Buenos días! Llegamos a mitad de semana en Compacto Económico Un producto más del grupo Gente de Prensa Nos gustaría que contactes con nosotros en las redes sociales o número de teléfono Porque queremos llegar hasta tu cooperativa o emprendimiento Y así conocer tus productos o servicios Muchas gracias a Mati López Boutique que me viste Y a Sonia Riquelme, Salón de Belleza por el peinado y maquillaje El bloque de cooperativismo es presentado por el semanario Prensa Cooperativa La cooperativa judicial dio a conocer a sus asociados Los resultados del ejercicio 2019 a través de su asamblea ordinaria Estamos poniendo a disposición a todos los socios, la memoria Y todo lo actuado en el año 2019 Muchas novedades, muchos números positivos Un crecimiento realmente que nos sorprende año a año Superamos el récord en todos los índices Cerramos con un excedente de más de 2.400 millones de guaraníes Muchos niveles activos están por encima de los 77.000 millones de guaraníes Y un crecimiento en todos los ítems Tanto en cartera de crédito, cartera de ahorro Con todos los índices bien fortalecidos La cooperativa firmó recientemente un convenio con la aseguradora Talliz Que brindará múltiples beneficios a sus asociados Primeramente nosotros vamos a estar en una campaña de concienciación En cuanto a lo que Talliz nos ofrece Seguramente Talliz va a estar enviando sus promotores Vamos a entrar fuertemente con lo que son las redes sociales Y también con presentaciones, también lo que es nuestro local Como para que la gente vaya sabiendo de todo lo que esto implica Nos agradó profundamente a nosotros De que las personas que requieren los servicios de Talliz Pueden ser parte inmediata de recibir esos beneficios Cooperativa Yoayu Limitada Diversidad de créditos con las tasas más bajas Ahorros, tarjetas de crédito y débito Servicio de sepelio Solidaridad Y con los mejores precios y super promociones del club de compras Podés adquirir todo para tu hogar y oficina Visitanos en Casa Matriz o en la Agencia Lambaré En Mauricio José Troche entre Río Verde y Río Pilcomayo O en cualquiera de nuestras 12 sucursales en todo el país La Fundación de la Cooperativa Ponabot Es un respaldo muy importante para la salud de la membresía Al entregar medicamentos y otros aportes solidarios La Fundación Ponabot siempre recibe el aporte de la cooperativa Porque lleva el mismo nombre Prácticamente nació de la cooperativa Ponabot La Fundación Y utilizamos el recurso de los socios Imagínense, 10.000 socios Estamos alcanzando y los 10.000 colabora algo Con la Fundación Ponabot Pero la Fundación no solamente está para los socios y familiares Pero la Fundación tiene un servicio amplio Un servicio amplio en donde le tiene que alcanzar a cualquier gente que viene La licenciada Julia Segovia Desarrolló una charla magistral en homenaje a la mujer paraguaya El evento fue organizado por la cooperativa Medalla Milagrosa Hoy vamos a hablar de la mujer como fuente de amor y de motivación Sin duda es la mujer un puntal muy importante en la sociedad En el primer núcleo social que tenemos que es la familia Y ahí es donde ejercemos un liderazgo muy fuerte, muy potente Hoy queremos analizar desde la perspectiva de los distintos roles de la mujer En su sociedad familiar, en la sociedad misma Y por sobre todas las cosas como fuente de motivación Porque las mujeres siempre inyectamos energía, alegría y muchas ganas Y justamente uno de los grandes desafíos de las mujeres Es nuestra fuente de amor, de atención, de asistencia a la familia Esta es la historia de José Tenía un trabajo normal Pero un día su esposa tuvo trillizos Y el sueldo ya no alcanzó José le quitó el polvo a las viejas máquinas de su padre Y empezó a fabricar cofres de madera Entonces quitó un crédito en medalla para comprar más materiales y una sierra de corte Le fue bastante bien Y ya piensa en un segundo crédito para ampliar la carpintería Medalla milagrosa, mi cooperativa La casa donde soñás vivir está a tu alcance con la CEU Porque ahora podés acceder a los nuevos créditos para la vivienda con fondos de la AFD Para financiar la compra, construcción o remodelar tu casa propia Ahora más accesible que nunca Con la cooperativa universitaria Confiable, solvente y solidaria La Fundación AMCHAM, con el apoyo de la Embajada de los Estados Unidos en Paraguay Ofreció una charla a cargo de la conferencista internacional Marisa Rivera Contribuyendo un poquitito el día de hoy Gracias a la Embajada de Estados Unidos en Paraguay Que logró acercarnos a la posibilidad de tener una excelente líder mundial Que es Marisa Rivera Con un currículo muy impresionante a nivel de trayectoria Inspirando a muchas mujeres asociadas aquí de la Fundación Y por qué no decir también A invitados especiales, hombres hemos tenido también Sobre la base de valores La verdad, cómo la mujer va liderando sobre la base de valores Y construyendo desde lo que aprende la familia Y llevando eso a los espacios de poder En los negocios Y a nivel profesional Con 10 años en el mercado Mototex se especializa en la venta de repuestos y accesorios Para motocicletas de diversas marcas En la ciudad de Luque Tenemos todos los productos para las motos chinas Ensambladas aquí en nuestro país De las marcas Taiga Somos los representantes aquí en Luque de la marca Taiga Tenemos de la marca Leopard, Star, Yamazuki Y todo lo que sea motos de la frontera Ya sea con Brasil o con Argentina La gente que más lleva son Cubiertas, cámaras, coronacana piñón Faro, delantero, faro trasero Accesorios para casco Casco, chaleco De todo un poco Tenemos precios diferenciados para los mayoristas Y tenemos precios diferenciados para los que trabajan en el taller Para los mecánicos que tienen tus locales de reventa En el aniversario de Cabal Los regalos son para vos Suma cupones con tus compras Para ganar dos autos Ford cero kilómetro Viajes, teles y mucho más Cabal 20 años de cosas buenas en Paraguay Más de 70 personas formaron parte de la primera jornada del Masterclass 2020 Llevado adelante por la empresa Logros Consultora Estamos acá reunidos en el World Trade Center Para el primer módulo que es Influencia y Persuación En donde van a conocer y van a trabajar todos los alumnos Cómo realmente debe ser la comunicación para lo que es la parte de ventas Específicamente qué palabras deben de utilizar para la metodología de venta Cómo le tienen que comunicar al cliente Cómo vender realmente su producto o servicio de acuerdo al cliente que tienen enfrente Vial Pharma es un emprendimiento de la ciudad de Villeta Enfocada a proveer productos nacionales e importados Entre otros servicios En la farmacia estamos ofreciendo todo lo que ofrece una farmacia Medicamentos en general, perfumería, regalos Estamos ofreciendo servicios de delivery Y también ofrecemos servicios de toma de presión, medición de glucosa Y preparados magistrales también estamos haciendo ese servicio Como estamos ubicados enfrente mismo al hospital Tenemos mucho pedido de insumos hospitalarios Y analgésicos básicos como paracetamol ahora por el tema del dengue También nos están pidiendo mucho los analgésicos normales como ibuprofeno Y los insumos hospitalarios con cuales nos cuenta el hospital Final del programa Agradecimiento especial a las cooperativas Capiatá Medalla Milagrosa y Universitaria por el apoyo de todos los días Muchas gracias por acompañarnos Nos encontramos mañana aquí en Unicanal ¡Gracias! 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 ¡Gracias!